Carly Gray nació el 25 de enero de 1994 en Florida y creció en Framingham, Massachusetts, ee. Uuuu. Desde su infancia, Carly era una rebelde. Carly es de origen brasileño y su primer idioma es el portugués. Ahora vive en Los Ángeles, California. Carly Gray tiene una perra llamada Harley. El 21 de enero de 2019, Gray publicó en su Instagram que está embarazada. Todavía no se sabe de quién está embarazada Carly. Viviendo tanto en Miami como en Los Ángeles, pasa su tiempo libre asistiendo a conciertos, festivales de música y siempre en busca de una explosión de adrenalina.